Eso es eso, ven-vene. Tengo un 50 tiro, loco ¡Mévete malo! El díabolo! ¡El diabolo! ¡Díesus! ¿Dónde fue que te ha matado? ¡No! ¡Detrás de mí, shhh! Detrás de mí, detrás de mí, detrás de mí. No! Me ha matado. Oye eso estaba de película, loco. Yo, yo nada más, lo vi el avión.